Lucho con las voces ¿A qué altura nunca llegarás? ¿Acaso solo soy la suma de alegría y dolor? Recuérdame otra vez quién soy, lo necesito por favor Si no logro sentir, dices que llamado soy Si no vio fuerza en mí, dices fuerzas yo te doy Si siento que caeré, dices yo te sostendré Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás Y creo en ti, creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí Encontré mi identidad, encontré valor en ti Si no logro sentir, dices que llamado soy Si no vio fuerza en mí, dices fuerzas yo te doy Si siento que caeré, dices yo te sostendré Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás Y creo en ti, creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Todo lo que tengo ahora lo entrego a tus pies Llevas mi fracaso, Dios Llevas mi fracaso, Dios Y la victoria tuya es Jesús Jesús Si no logro sentir, dices que llamado soy Si no vio fuerza en mí, dices fuerzas yo te doy Si siento que caeré, dices yo te sostendré Al no hallar mi lugar, dices en mí vivirás Y creo en ti, creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Cristo, yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque no pueda verte, Señor Eres real en mi corazón Cristo, yo creo en ti Yo siempre creeré en ti Aunque se niegue el mundo a creer No dejaré mi gozo perder Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Yo creo en ti Y creo en ti Creo en ti Lo que dices de mí Creo en ti Yo creo en ti Gracias por ver el video.